Bueno, yo creo que en cierta forma estamos viendo que Irán está buscando maneras de provocar, no solamente a Estados Unidos como lo ha hecho en las últimas semanas, pero también a los aliados de Estados Unidos, porque lo que sabe bien es que la situación interna de Irán está muy frágil para el régimen. O sea, en términos económicos, en términos políticos, el régimen está en una posición muy debilitada. Por eso, ellos sobrecomprometieron promesas al pueblo iraní sobre la recuperación económica que iba a tomar Irán después de que se levantaron las sanciones, porque siempre en la historia de la revolución iraní siempre culparon las sanciones y los bloqueos, como ellos lo llaman, del falta de crecimiento económico. Y ahora lo que está viendo es que levantaron las sanciones y la situación económica no cambió. Entonces, están buscando más y más maneras de provocar para poder, uno, distraer al pueblo iraní de lo que está pasando en el país, y dos, para provocar a que hay una sobre reacción de la comunidad internacional para hacer un conflicto. Hablemos precisamente de la comunidad internacional, pues Estados Unidos planteó la posibilidad militar en esta zona. ¿Qué tan probable es esto? Bueno, tenemos ya presencia militar en la zona, tenemos presencia de bases militares en Oman y en Bacrén y en el círculo de Estrecho de Hormuz. Obviamente es un puerto y un lugar muy estratégico, no solo para el comercio de petróleo, para el comercio exterior en general del Medio Oriente. Entonces, yo creo que hay una presencia. Pero ahora sí creo que si Irán sigue con esta política de chantaje y provocación, yo creo que se va a aumentar la presencia para asegurar que ellos no van a tomar otra medida que podía ser más fatal o hasta más catastrófico que podía llegar a una guerra. Entonces, yo creo que sería una medida de prevención, sabiendo que es muy incierto las medidas que podía tomar Irán. Señor Umire, hay diferentes versiones de este mismo hecho. ¿Qué intereses particulares habría de cada país involucrado en esta noticia? Yo creo que la parte de interés de Gran Británia, de Inglaterra, simplemente es proteger sus mercados financieros y sus buques de petróleo que están haciendo el trabajo que siempre hacían. Estrecho de Hormuz es casi la única vía que se puede utilizar en el Golfo Pérsico para sacar no solo petróleo, pero mercancía que está saliendo de países de mercados de Medio Oriente. Entonces, están haciendo el trabajo normal de comercio de exterior. Lo que pasa es que Irán, en este momento, piensa que es el momento de provocar, porque, como dije antes, su situación doméstica está muy frágil, y también el acuerdo nuclear que ellos quieren imponer a la comunidad internacional no está llevando a cabo. Entonces, ellos están buscando otras maneras de presionar, de cierta forma, de una forma de amenaza, que si no hacemos lo que los iraníes quieren que hagan en el aspecto nuclear o en cualquier otro ámbito internacional, ellos van a poder hacer daño o hacer una destabilización regional.